Inspiración Sentada en un sillón ante un papel en blanco Nace una canción, un renglón con una mancha que hoy repela un corazón Me envuelve la ignorancia, suelo sentir nostalgia y me refugio en un rincón No son hoy las cosas tal y como las soñamos Tampoco sale el sol en mi balcón y es necesario plasmar de mi dolor en cada párrafo Hoy seremos dos ante el fracaso, buscando melodías al ocaso Una melodía es como ver a alguien por primera vez en la acción física del sexo Ah, sí, ya bien Pero entonces conoces a la persona y eso es la letra Es tu historia, ¿quiénes son en realidad? Es la combinación de las dos la que crea la magia Tratando cada nota con el tacto necesario Será como caricia cada verso entre mis labios Deja caer el tempo, yo cantaré tan lento Que el talento sea el talante de este intento Contento, atento a cada sample, no hay error, yo siempre acierto Apágame la luz y oscura, esperemos si es cierto Que pongo el corazón en cada verso Igual que siento cuando beso si es tu sexo Pienso que el amor es lo primero Es lo primero A oscuras 2011 Yo me presento